hola chicos bienvenido a mi canal a como se ven hemos llegado a heroico esta temporada chicos estoy muy feliz estoy contento porque lo hemos logrado como ustedes saben esta cuenta yo la tenía perdida yo creo que más o menos 3, 4 o 5 temporadas que no había jugado con él porque no estaba conmigo pero lo estamos poniendo al día y quiero agradecerles a todos los que me están apoyando, a todos los que me comentan un abrazo grande y muchísimas gracias, yo creo que no somos muchos pero poco a poco chicos vamos a ir creciendo a poquito a poquito ya verán como vamos a ir creciendo llegó a hora, solta o som llegó a hora, solta o som una cosa de tener un poquito de tiempo y empeño yo sé que se necesita mucho tiempo pero poco a poco tal vez lo logremos esta temporada sería la primera en que lo logre pero yo creo que sí, no está muy lejos de poder llegar y le vamos a dar duro chicos esta temporada hoy les voy a mostrar un poco lo que es mi perfil está un poco abajo pero como les digo era por lo que esta cuenta no estaba conmigo pero ya vamos a ir subiendo SDK y lo vamos a poner este buen día y un abrazo a todos, gracias por estarme apoyando chao, chao, bendiciones y os quiero un montón saluditos hasta la próxima bye bye llegó a hora, solta o som llegó a hora, solta o som y y y y y y y y Gracias por ver el video.